Buenas tardes, buen día. Gracias por permitirme compartir con ustedes este momento de alegría. Muchas gracias por evocar tan caro momento para la argentinidad y para los que fueron protagonistas vivos y que viven. Así que por eso estamos saludando y quiero distinguirle con un aplauso a nuestro amigo que es un héroe. Así que estoy eternamente gratificado de pertenecer a este momento muy emotivo y gracias por todo.